La nueva piel rojinegra Y ahora si voy con comentarios relacionados al tema de la piel rojinegra A ver, tenemos ya ahí Ahí está, camiseta Está venido con auspiciador incluido Porque aparte que Melegar anunció la camiseta Anunció también a su nuevo auspiciador Betano Cambió de casa de apuestas, cambió Betcris por Betano El cuadro rojinegro y seguro Hay más billetes, por algo cambias Bien, a ver, ¿qué dice la gente por acá? Cristian Lozano me decía Buenas tardes, Eres, ¿la camiseta que sacaron es la de la temporada? ¿O será modelo limitado como lo hicieron en el año 2020? Lo digo por el escudo, parece limitado Después el modelo me parece increíble Ahí está, este es el escudo Que se está poniendo en la camiseta Ahí está Es un escudo retro, un escudo de los años 80 ¿Por qué? Porque esta camiseta lleva el nombre de Gloria del Sur O sea, es un homenaje a los campeones del 81 Los campeones del 81 están siendo homenajeados con esta camiseta Ese campeonato 81 significó que el 31 de enero de 1982 En el Estadio Nacional de Lima Melgar se consagre campeón del fútbol profesional peruano Por primera vez al empatar 1 a 1 con Sporting Cristal ¿Con gol de quién? Con gol del profe El gran Genaro Neira Genaro Neira y a Mozas Un saludo para el profe, siempre querido Ahí está, entonces es el homenaje Eternos campeones Año 81 Tenemos más imágenes Mi querido Elvis Ahí está Para que usted vea el modelo Acá podemos darnos cuenta de algo Aparte del escudo Que es el escudo de los años 80 También cómo es que se combina El dominó El lado rojo Manga negra El lado negro Manga roja Y el cuello así Negrito Por ahí que el cuello pudo haber sido Mitad rojo y negro Ahí todo el cuello fue negro Ahí nomás Creo que faltó ese detallito Para que cierre con broche de oro Toda la decoración Acá vemos otros detalles Interesantes también Que se tiene en la camiseta Esto es importante 31 de enero de 1982 Eterno Melegar campeón Orgullo del sur Ahí está Espectacular Maravillosa Esa copa que ustedes ven ahí Está en el museo Ahí está la Virgen de Chapi también Que acompaña con un sellito En la parte Del cuello De la camiseta Bien señores Esperemos tener la camiseta acá A ver Vamos a ver si la gente de Wallon Nos manda una Para ponerla aquí En el programa Ahí está Ojo Esta camiseta La van a utilizar Los jugadores de la reserva La van a utilizar Los jugadores del primer equipo Y las chicas Del fútbol femenino Hay que recordar Que este año Melgar juega La liga 1 femenina Así que ahí está La chica Chávez Ahí está señores La camiseta Versión 2023 De Melgar Voy con los comentarios Relacionados a la camiseta A ver ¿Qué dice la gente? Dice Helver Olachia Dice ¿Qué pasa? Dice Me gusta el 85% De la camiseta Y por esas Manguitas Me dice que no La compre Ah ya por acá Le responde a quién A Williams Están que se agarran Acá en los comentarios Helver Olachia Dice Eric Habla de Betano Dice ¿Qué tan millonario Es la diferencia con Becri? Ha puesto Un cerito más Vicente Salas Dice La camiseta Está magnífica Se lucieron Melgar Igualo en este año Me la compraré Está preciosa ¿Saben qué? Esta camiseta Es muy parecida A la camiseta Del año 2015 Es muy parecida A la del 2015 Año en que Melgar Fue campeón Acuérdense Entonces puede ser Esto también Una 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 Profecía Que se puede cumplir Repetir dos veces La camiseta Puede darse A Señores ¿Qué tal si este año Melgar campeona? Nunca más Soltamos Las camisetas Cuello camisa Quedan Para la historia Ojo Si Melgar Campeón este año Ni hablara Me dice por acá ¿Habrá bono Para el fútbol Femenino? Creo que el abono Incluye Lodosa Fútbol masculino Y femenino Y reserva Maza Atentos con esto Luis Cornejo Dice ¿Qué tal Eri? Buenas tardes Quiero un sorteo De la camiseta Ahí está La gente quiere sorteo Chino Lazarte ¿Qué es el próximo refuerzo? Farioli Primero que salga La nacionalización De Cristian Bordacar La camiseta está Re buena gente Me dicen por acá No digas eso Dice Anulo O Por acá Dice William Asfata Y por acá Dice Manuel Arispe Que rueda el balón Erick Me dice por acá Juan Guillén También dice En los 80 Llevaba ese escudo Tal cual Pero sin la estrella Claro En los 80 No había ninguna estrella Ahora hay dos Y se puede venir La tercera Dice Lo único que no me gusta De la camiseta de Melgar Son esas manguitas Todo lo demás Está piola No le gustan las mangas Acá William Asfata Por acá Otros comentarios Más de ustedes Que están presentes En la transmisión Buenas tardes Jader No va a cambiar Inversión mínima Dice Ganancia grande Ahora trae Un equipo de Colombia Que viene En partida doble Porque va a jugar Con Melgar Y Binacional O sea Le sale barato Jugar un amistoso Claro Ayer lo habíamos explicado Tú cuando traes Un equipo Le tienes que pagar Los vuelos La estadía Bueno Los gastos Han sido compartidos Con Binacional Y está bien En los negocios Tienes que buscar Siempre la rentabilidad De tu institución Entonces Es así ¿Qué dice Víctor Hugo No va con Dori? Eri Buenas tardes Los logros Deberían ser Los lobos Deberían ser dorados Me dice por acá Sí Buena idea Juan Carlos Pallehuanca Dice Saludos Desde Santiago De Chile Chichichile Viva Chile Dice A ver ¿Quién transmitirá Los partidos De Melgar Para el extranjero? Hermosa la camiseta Dice Ah Y por acá Me dicen Lo de Paolo Claro Lo de Paolo Ya hemos conversado Amplio y tendido Lo de Paolo Luis Cornejo Ale Que Paricabo Dice Pero Wallon Nunca tiene Camisetas De todas las tallas Ese es un tema También con Wallon Albert Benítez Dice Erick Melgar Sí o sí Busca defensor nacional O Puede optar Por un extranjero No No va a ir Por un defensor nacional Ya no Solamente falta Un extranjero Y se acabó todo Erick Las Artes El Profeta Me dice por acá Jujo Gareca Dice En su programa Triveño Dice que la sanción De Paolo Está bien Bueno Vamos a esperar La apelación Hemos dicho Cristian Giraldo Dice ¿Sabes cuántos Sponsors más vendrán? Se viene uno más Que me han dicho Que está fuerte Para Melgar En la camiseta Me han dicho Que está Fuertecito El próximo Sponsor Del cuadro Dominó Bien Tenemos un video Mi querida Producción De Gloria del Sur Por El homenaje A estas camisetas Y los campeones Del 81 Suélteme Ese video Por favor Produxao Este es el equipo Que está a punto De coronarse Campeón Del fútbol Profesional Perugano Por vez Primera En toda la historia Del fútbol Del país Un equipo Negado Del interior Excelente España Prisa Equipeños En este torneo Descentralizado Y que buen Gol Del fútbol Del fútbol De melgakan Genera Por su juego Elegal De efectivo Del fútbol Todavía El homenaje Víctor Dierre Del fútbol Del fútbol Del fútbol Excelente, a mí me encanta, me gusta esa camiseta, me parece elegante, saben que a mí me gusta siempre estar con camiseta, así que a mí personalmente me gusta esa camiseta por el cuello camisa, está preciosa, así que vamos a pedirla para tenerla aquí en Rueda del Balón y especialmente en Zona Domino, el espacio reservado para los rojinegros de la cuna hasta el cajón. Antes de irnos a la pausa, últimos comentarios, a ver, me pareció ver que los nombres de los campeones del 81 están bordados en los costados de la camiseta, por supuesto que sí, y eso nos dice Juan Guillén y José Maquera, dice, buenas tardes amigo Eric, la camiseta está bellísima, dice, se debería jugar con la camiseta blanca y media blanca, ah, se viene la camiseta alterna también, ya se viene la camiseta alterna, la camiseta es una leyenda viva hermosa, dice Manuel Arispe Mercado. Señores, vamos a la pausa y seguimos con más aquí en Rueda del Balón, porque el balón rueda en todas las canchas.